Yo te comenté que íbamos a hacer una nota que hace un montón que quiero hacer, que me parece sumamente interesante, que además quiero ir hace un montón y no se consigue el lugar, y que tiene un concepto de la discapacidad que es el desarrollo del próximo, del que tenés al lado, correrse de la soberbia, de mirar cómo uno puede incluir y pensar un proyecto y un desarrollo a partir de un otro, desde esas variables. Así se formó y así se pensó el restaurante A La Mesa. Son todas personas neurodivergentes o neurotípicas, y por eso vamos a hablar con el director del proyecto, el director ejecutivo de A La Mesa, este restaurante, que insisto, uno tiene que reservar y tenés que esperar mucho tiempo porque hay reserva en cola. Sebastián Weinstein. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, el placer de saludarte. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me encanta este proyecto, hace un montón que los molesto para hacer esta nota, y sé que siempre están atorados en la agenda. Gracias por este pedacito de tiempo. No, por favor, un gusto. Bueno, contanos cómo surge A La Mesa, ya conté que fue pensado y ideado por el doctor Pollack, pero bueno, nada, contanos toda la historia porque me encanta y mucha gente todavía aún no sabe. Bueno, un poco como vos decías, el origen de A La Mesa es justamente por una necesidad que surge como padre, ¿no? En el caso de Fernando, con su hija Julia. Y de alguna manera en esta necesidad de que Julia cuando termina, digamos, toda la etapa educativa, le pasa lo que le pasan a todos los chicos que tienen, digamos, muchas dificultades para conseguir un trabajo como cualquier persona neurotípica. Y de alguna manera Fernando decía, bueno, pero Julia tiene un montón de potenciabilidad para poder hacer un montón de tareas. Y ahí surge la idea, bueno, hagamos un lugar, pero en donde esté concebido desde la óptica de Julia y de todas las personas que van a trabajar. Y eso es un poco la génesis de La Mesa, ¿no? De armar un lugar pensado desde el integrado y no desde el integrador. Es como normalmente se hace, digamos, la inclusión laboral. Es decir, hay muchos lugares que, por suerte, emplean a chicos con algún tipo de universidad, pero esos chicos se tienen que adaptar a un sistema ya armado que muchas veces es muy hostil para ellos. A La Mesa, desde tu mismo, digamos, concepción, está pensado, como te decía antes, para que todos los chicos que tienen algún tipo de dificultad o que tienen algún tipo, digamos, de cuestiones con los ruidos, con las luces, etcétera, bueno, este lugar está pensado para que ellos puedan desarrollar sus tareas sin ningún tipo de inconveniente. La primera pregunta, ¿qué es lo que sucede que hay tanta espera para ir a poder comer? A ver, ¿qué es? Lo que pasó es lo siguiente. Nosotros fuimos abriendo por etapas porque obviamente queríamos que las personas que trabajan en La Mesa pudieran ir acostumbrándose a que iba viniendo cada vez más gente. Entonces, si bien nuestra capacidad era mucho mayor, íbamos abriendo en pequeños grupos y obviamente la demanda superó ampliamente a lo que nosotros podíamos absorber. Pero hoy, esto lo anunciamos hace un tempito en las redes, hoy ya nos encontramos en una situación de poder absorber muchísimas más demandas. Entonces, sí, obviamente sigue siendo, digamos, complejo conseguir, por ejemplo, los fines de semana, pero en la semana ya tenemos mayor capacidad de absorber, digamos, las reservas. Pero bueno, básicamente, para contestar tu pregunta, lo que pasa es que mucha gente se interesó por el proyecto, por suerte, y bueno, vinieron a conocer de qué se trataba esta idea, obviamente, disruptiva. Me encantó, me encantó. Leyendo mucho material y sobre todo teniendo amigas que es este tránsito que dice Pollack con lo que sucede con los padres cuando uno de sus hijos tiene autismo o ahora se llaman neurodivergentes. Todo este... Sí, algún tipo de desafío, digamos. Sí, algún tipo de desafío. Lo que significa, ¿no? La terapeuta, el colegio y toda esta red que en algún momento se termina, pero tenemos que comenzar a trabajar en otro lugar que sería el empleo. Eso me pareció sumamente interesante, como lo plantea Pollack, ¿no? Como el desarrollo del próximo, esto que vos decías, la cabeza mirando desde el lugar de, obviamente, no del integrador, sino del integrado. Y en este sentido, leía mucho material del restaurante y del proyecto, hubo un chef que pensó, y además en todo un desarrollo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, un ejemplo, la milanesa con papas fritas, o sea, todo ese proceso tiene un determinado color, no hay cuchillos. Contanos más. Bueno, esto es parte de lo que yo te decía antes. Esto es pensar, digamos, las adaptaciones que necesita un chico con algún tipo de desafío para poder transitar su jornada laboral sin ningún tipo, digamos, de estrés. Porque acá en la mesa no podemos tener estrés. Y normalmente los restaurantes o las cocinas son lugares de mucho estrés. Bueno, acá eso no podía suceder. Entonces, para eso es que creamos un sistema basado en colores, basado en procesos, que permitieran que todos pudieran hacer todo sin estresarse, y que de alguna manera les permitiera identificar qué era lo que estaban haciendo. Entonces, ahí surge la idea de que, el ejemplo que vos diste de la milanesa, la milanesa viene en un platón de color rojo. Bien. Entonces, todos los productos, la materia prima, para poder hacer la milanesa, el pan rallado, el huevo, la harina, etcétera, están contenidos en frascos de color rojo, con las medidas necesarias para la producción que necesitas hacer. Entonces, eso ya de por sí desestresa el sistema, porque todas las mañanas, cuando hay que hacer el empanado de milanesa, acá están los frascos necesarios para hacer la milanesa. Y lo mismo con todos los platos. Entonces, es un sistema donde, no importa el nivel de desarrollo o el nivel de desafío que tenga los chicos o las personas que trabajan en la mesa, todos pueden hacerlo. Es construir un idioma del cual, de alguna manera, Fernando siempre dice que el comensal, de alguna manera, es el alfabeto de ese idioma. Pero los chicos que trabajan en la mesa, lo saben interpretar mejor que nadie, y justamente permiten que la mesa funcione de la manera que está funcionando. Bien. Y si se cambia el menú, ¿este proceso se respeta? Por supuesto. Por supuesto. Ahora se agregó un plato, por ejemplo, hace muy poquito, y se sigue la línea y cambias, y vos en algún momento necesitas cambiar el nivel de producción, cambias los arros. Claro. No hay ningún inconveniente. Es sencillo. Claro, claro, claro. La cabeza disruptiva tiene que estar desde ese lugar, cosa que me parece fantástico. De la otra manera es soberbio, ¿no? Yo te voy a decir cómo te tengo que incluir. No, vos me tenés que decir cómo tengo que ser parte de este proceso. Y a mí me parecía maravilloso. Es un proceso que llevó dos años. Y a mí me encantaría también, porque leí la chef que estuvo acompañando. ¿Sigue estando? ¿Vos decís Ono? Sí. No, Ono, por supuesto. Takehiro Ono es el chef que nos ayudó a diseñar todo el menú, y que tuvo que adaptarse también, él tuvo que adaptarse a un modelo nuevo. Y obviamente, para personas que vienen con tanto éxito como Ono haciendo gastronomía de alto nivel, fue también un desafío muy fuerte para él, porque fue cambiar su forma de ver la gastronomía. Entonces, él tuvo que repensar qué platos podían hacer todos los chicos, sin cuchillos, sin fuego, y que fuera un, digamos, un menú muy desafiante, muy rico, como se come la crena en la mesa. Bien. Y, por ejemplo, vos recién, tengo un amigo que fue el fin de semana, y, por ejemplo, la papa frita, la papa, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se corta? ¿O ya viene cortada? ¿Está preparada? No, nosotros ya la compramos cortada, claro, nosotros hablamos con el proveedor, y ya viene, digamos, fraccionada en la forma que nosotros queremos y con los gramajes que nosotros necesitamos. Nosotros hablamos con los proveedores, y con todo lo que es la proteína o las papas, ya vienen, digamos, fraccionadas y nos permiten justamente adaptarse, nos permiten justamente que se adapten a nuestro modelo. Estamos hablando con Sebastián Weinstein, director ejecutivo del restaurante A La Mesa. ¿Tengo entendido que trabajan cerca de 40 personas? Trabajan 40 personas con neurodiversidad, más un equipo de apoyo, que son 10 personas más, que permiten que el exact total sea de 50. Porque aparte, digamos, de las personas neurodiversas, tenemos un grupo de facilitadores, que son todas, digamos, personas más vinculadas, en algún caso, a la salud mental, y otras personas más vinculadas a la gastronomía, que permiten el, digamos, que ciertas cuestiones del restaurante estén cuidadas. Ejemplo, nosotros tenemos un jefe de cocina, que si bien no cocina, él no puede intervenir, él no puede ponerse a hacer la miraleza, pero él verifica que la miraleza siga los estándares, digamos, de dermatología, de, bueno, que le impone de alguna manera oro como chef, para que esa miraleza esté lista para ser servida al comensal. Y luego, después, tenemos una persona que es una jefa de salón, que justamente organiza toda la logística para que las personas que trabajen a la mesa sirvan las mesas, pueden retirar los platos, servir los platos, etcétera, etcétera. Pero ella tiene prohibido servir a una mesa, ella no puede hacerlo, porque de eso se trata de no hacer de cuenta que estamos haciéndolo, sino que efectivamente se haga por las personas con neurodiversidad, ¿no? Maravilloso, me encantó. Yo nada, a mí lo único que me pasa con esto es sentir que hay un proceso de pensar, y para mí, si uno piensa en el otro, para mí el amor es cuidado, y si tengo que pensar y que titular una nota de esto, reafirmo que el amor es cuidado. Y acá se ve en cada detalle. Sebastián, para cerrar esta nota me gustaría que puedas, sé que están cerrando ahí en el restaurante, están ahí en instancia del cierre del restaurante, me gustaría que nos puedas compartir una anécdota, que vos me digas, la puta madre, ¿cómo me vale esto estar acá? Uf. A ver, qué sé yo, son tantas las historias que suceden todo el tiempo, y yo creo que más que una anécdota puntual, te puedo contar esto, que es, yo vi, digamos, realmente una terapia en vivo. ¿En qué sentido? Nosotros nunca buscamos hacer una terapia con los chicos. Nosotros, desde el primer momento, le comentamos a los padres de que esto era un negocio, en donde los chicos iban a tener un trabajo. Ahora bien, eran chicos que al principio venían, y por ahí muchos no te miraban a los ojos, y por ahí muchos no viajaban solos, y por ahí muchos no se comunicaban entre sí, y lo que hoy ves son personas que vienen a trabajar, con sus desafíos, por supuesto, porque no hay magia en esto, pero sí personas que, muchos chicos empezaron a viajar solos, muchos chicos se plantan de una manera a, no sé, hacer algún tipo de consulta, mirándote a los ojos. Entonces, más que una anécdota puntual, sí te puedo decir que hay un crecimiento fenomenal en, digamos, en saber que son capaces de hacerte un restaurante como La Mesa, que es un restaurante muy bueno, realmente, con un nivel de servicio y de gastronomía de excelencia, está siendo llevado adelante por ellos. Y no es, digamos, un cuento, es real, lo podés verificar, veniste, sentás y ves cómo te sirven personas que hace dos años por ahí estaban en la casa y no tenían un propósito. Hoy tienen un propósito, hoy tienen un grupo de contención, hoy es un grupo de amigos que salen y se van todos juntos. Ayer, por ejemplo, el lunes se fueron todos en un día de campo a pasar a una estancia y de los 40 chicos fueron 38. Y habla de una necesidad de estar juntos y de compartir momentos. Encontrar comunidad. Exactamente. Y eso creo que no hay mayor premio para nosotros de saber que, de alguna manera, hoy tienen, digamos, las ganas de venir a trabajar todo el tiempo porque la pasan bien. Eso es realmente una satisfacción total para todos los que hacemos La Mesa. Maravilloso. En el mes de la salud mental quería tener este broche de oro porque, para mí, estar hablando de esto significa poner, me encantó esto que decía Pollack en una de las notas, el desarrollo próximo, ¿no? El desarrollo del otro, desde la cabeza del otro, y es dar poder, ¿no? Y no sentir que uno le da, sino que el otro lo toma y eso para mí significa autonomía. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en tercer tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Sebastián Weinstein, te dije, ¿eh? Quería terminar el programa. Estamos en el mes de la salud mental. Tuvimos algunas que otras cuestiones relacionadas al tema de la salud mental. Hace poco tiempo nos encontramos con la tristeza de este cantante de One Direction que estaba transitando un momento complicado y me parece que la salud mental tiene que ver con esto, tiene que ver con estas historias.